El próximo viernes la Cámara de Comercio de Tuluá realizará un evento de emprendimiento mezclado con el humor, con la presencia de importantes conferencistas. La entrada es totalmente gratis. Por primera vez en Tuluá los emprendedores podrán disfrutar de un gran evento gratis para conocer tips sobre el tema, pero el estilo es tan comedy, porque el emprendimiento es algo serio. Es un evento para todos los emprendedores tulueños, hoy queremos invitarlos para que vayan, asistan a un evento totalmente gratuito, gracias a la Cámara de Comercio de Tuluá, gracias a la Secretaría TIC del Departamento del Valle del Cauca y a la Secretaría TIC de la Alcaldía de Tuluá. Es un evento que traen para que los emprendedores a través de la comedia aprendan y innoven en todo lo que hacen. ¿De qué se trata? ¿Quiénes vienen y de qué van a hablar? Bueno, vienen siete personas de un alto calibre en el ámbito de emprendimiento en Colombia. Son personas que han sido exitosas a través de los emprendimientos que han hecho y cuentan sus vivencias, cómo les fue lo bien, lo mal, a través de la comedia. El evento es impulsado por la Cámara de Comercio de Tuluá y tiene como finalidad ofrecer un espacio de capacitación para quienes desean emprender su negocio y no saben cómo hacerlo. Desde el año pasado, de que Alberto tuvo la oportunidad de conocer este evento en Cartagena, pues digamos, nació un sueño. Y como buenos emprendedores, pues decidimos a través de la Cámara de Comercio reunir varias instituciones del orden público y privado para traer un evento de suma importancia. Lo que pasa es que este evento es tan importante que solamente está reservado para grandes ciudades y capitales, pero gracias a este esfuerzo conjunto y al sueño que tenemos en Tuluá de crecer en términos de emprendimiento, pues logramos traer el Startup Comedy, donde vamos a tener siete emprendedores de alto perfil vinculados a todo el ecosistema del emprendimiento nacional e internacional a Tuluá, a que cuenten su experiencia a través del formato de Stand Up Comedy. La invitación es para quienes desean asistir. Se escriban a través de la página de la Cámara de Comercio y se registren gratis al evento.